Gómez Sánchez, que le damos la bienvenida a este congreso y también mencionarle, tiene tres minutos para exponer su idoneidad a este cargo. Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es María Gómez Sánchez, soy licenciada en Derecho, también licenciada en Administración y también tengo la licenciatura en Contabilidad. Además, cuento con la maestría en Impuestos y actualmente doctorante de Ciencias de lo Fiscal. Durante mi trayectoria profesional, me he desempeñado en el servicio de Administración Tributaria a lo largo de 18 años, en los cuales estuve en los puestos de asesor fiscal, jefe de Departamento de la Administración Local de Recaudación, jefe de Departamento en Administración Local de Servicios al Contribuyente de Cancún y también en su momento subadministrador. Entonces, la experiencia que tuve en el servicio de Administración Tributaria, pues me permitió adquirir los conocimientos respecto de las disposiciones fiscales y comercio exterior. Dentro del sector privado, he desempeñado en la actividad de la docencia, impartiendo también las materias de Derecho Fiscal y Entorno Legal Pymes. También he sido asesor fiscal externo, pues de los cuales también he desempeñado la parte fiscal y actualmente soy secretaria de sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Como tal, pues he venido desempeñando la actividad jurisdiccional y estas actividades y además mi preparación multidisciplinaria, pues también me permiten a mí tener una visión muy completa del servicio público. Creo que dentro de mi desempeño también he logrado tener cierto liderazgo, por supuesto, por los puestos directivos o de dirección que he ocupado, creo que también he tomado directrices respecto de la mejora continua sobre el servicio de calidad. Por lo tanto, creo que con mi preparación, con mis conocimientos y las habilidades que yo he adquirido, considero que soy la persona idónea para ocupar el cargo. Creo que el Tribunal de Justicia Administrativa es un tribunal joven, es un tribunal donde sí le falta experiencia como tal, sin embargo, nosotros como servidores públicos tenemos que seguir impulsando esa actividad, impulsando una actividad siempre enfocada a la calidad, siempre enfocada a la mejora continua para darle un buen servicio al ciudadano. Creo que también es parte de la confianza que tiene la sociedad respecto de los servicios que prestamos como instituciones públicas. Además, creo en el proyecto, creo firmemente en la institución, así que como servidor público creo que también aportaría todos mis conocimientos, toda mi motivación, todos mis esfuerzos para lograr la actividad, que la actividad jurisdiccional, en este caso la impartición de justicia, sea de calidad y transparencia. Por eso estoy aquí, convencida, solicitándose el respaldo para ocupar el cargo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados. Adelante, diputado Edgar Gasca. Gracias, diputada presidenta. Con el gusto de saludarle, darle la más cordial bienvenida. Yo le tengo una pregunta. Usted forma parte ya de este tribunal. ¿Cuál considera usted que es la expectativa que no ha cumplido el tribunal ante la sociedad? Es un tribunal de reciente creación que desde sus inicios fue con mucha expectativa. ¿Cuál considera usted, siendo parte de que no se ha cumplido a cabalidad con la sociedad? Creo que en la parte administrativa, creo que estamos creciendo muy aceleradamente. Nos faltan algunos recursos. Es decir, desde mi punto de vista, considero que lo que nos hace falta es un poquito ya redireccionar la actividad que estamos realizando, porque estamos creciendo. A la medida del crecimiento que tenemos, pues obviamente nos empuja a tener necesidades específicas, como son recurso humano, recursos materiales, que al final del día conjugan para una buena impartición de justicia. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Creo que es cuanto. Le agradecemos mucho su presencia y su participación en esta convocatoria. Muchas gracias. Con permiso. Muy buen día.